Ahora contarles el bochinche porque no ha caído de buen agrado la petición de Rafi Pina. ¿Por qué? Les cuento ahora. ¡Esto es primero! Señoras y señores, Rafi Pina que está esperando un bebé junto a su esposa, la futura esposa, Nati Natasha, una niña que Dios la bendiga y que todo salga bien en el embarazo. Pues Rafi Pina, ustedes saben que está acusado de poseer dos armas de fuego ilegales y también 500 municiones y tiene una fianza de un millón de dólares. Este caso está pendiente por verse. Pues él está pidiéndole al Tribunal Federal poder viajar a la República Dominicana entre finales del mes de abril y principios del mes de junio porque es la ciudad natal de Nati Natasha y porque se espera que ella dé a luz el 28 de mayo. Cerca ese mismo día, el 28 de mayo, el papá de Rafi Pina, don Rafael Pina Gómez, cumple 21 años de fallecido, el papá es dominicano y él quisiera que su hija naciera allí, que fuera dominicana, pero la Fiscalía Federal se opone a esa petición de Rafi Pina. Ahora falta que el juez Francisco Besosa tome finalmente la decisión, pero Fiscalía Federal dice que no, que él ya tiene bastantes libertades, tiene un GPS en la lancha, tiene su grillete, usted lo ve en el bote, pero él no puede ir a donde él quiera, ¿entiendes? Tiene una área que él puede navegar y aún así está en espera que se vea este caso y entienden que no son válidas esas razones, aunque para él son muy significativas, muy sentimentales, muy emotivas y para mucha gente es algo muy válido, que recordando y sería algo en memoria de su forencido padre, a quien yo sé que el amor que él le tiene, pero la Fiscalía Federal pues dijo no, eso no puede ser, así que hay que esperar ahora que va a decidir el juez Francisco Besosa para que se exprese en cuanto a esto. Lo que sí les digo es que la niña, yo llevo muchos meses aquí hablando de esta relación y del embarazo, la sortija, ustedes saben, la niña, según la misma fuente que me han estado informando, me aseguran que la niña va a nacer en Miami, ya el hospital está ya seleccionado y todo está ready para la bebé que llegue a este mundo, de hecho quiero mostrarle la foto del hospital donde va a nacer esa niña, mírenlo ahí, el Mount, ¿cómo se pronuncia Mount? Sinaís. Yo le digo Sinaís, pero ¿cómo se pronuncia en inglés? Mount Sinai Medical Center, Mount Sinai Medical Center, ¿ok? ¿Y tú sabes cómo le dicen las enfermeras allí a la bebita? ¿Cómo le dicen? Baby. Pinita Baby. Ja, Pinita Baby. Que Rafi, Pin y Nati me desmientan si se atreven, que las enfermeras allí dicen la Pinita Baby que va a llegar al mundo, la Pinita Baby. Oye, Dios la bendiga, nos alegramos un montón, muchas felicidades, yo me siento familia, yo me siento tío de esa criatura, no sé si ellos me quieran así, ¿verdad? A ese nivel, pero de aquí le enviamos a Baby Chavo, le enviamos unos regalitos a ellos, nosotros le enviamos a ellos, a Pin y a Nati. Claro que sí, todos somos fanáticos, somos familiares, todos somos tíos, si Rafi se ha dedicado a que se levanta hasta que se acuesta a mostrarnos todos los pasos y la barriga y todo, así que vive el amor, así que ya saben, la niña va a nacer en Miami, en el hospital Mount Sinai Medical Center, ¿qué yo dije? En Miami, ¿verdad? En Miami. Así que muchas felicidades a Rafi Pina y Nati y Natacha, ¿se enteraron primero? ¡Muy bien, Marta! ¡Oye, Marta!